Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás, las otras tienes que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito ¡Ey, ey! ¡Una heroista, porque te beso, no! Me quito una masa, te nota, le gustan los trillos cuando estés en la nota, si uno ya no sirve, de una lo bota ¡Ey, wow! Mami, dime dónde de resumen, sé que te dejo que asume, y una de fecha me es un bebé si quieres tengo un bebé, te traigo la plan B, uff Mami, qué rica tú te ves, pa' los dos mil escuché rebelde y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared ... ... ... ... ...